Muchachos no se que esta pasando, tenemos problemas con el Facebook, nos esta sacando de la transmision Vamos a intentarlo una vez mas, para ver si no tengo mas problemas Esta seria la formulacion para la preparacion del dia de hoy Esta es la formulacion que vamos a hacer 100 de harina, 1% de sal, margarina 66, crema dulce 40 Es una pasta maricana que nos va a servir para hacer muchos productos, para hacer bocadillos, empanadas, como hacer el medidor Dulces, saladas, es muy versatil para la elaboracion de productos, para vender o para disfrutar de familia Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Tenemos 17, 30 personas Vamos a conectar un poquito mas, para seguir con lo que es la grabacion de la clase de hoy Es una pasta que funciona tanto como para hacer tartaretas Al hablar de harina semifuerte, es harina dura o suave, es una harina que es una mezcla de ambas Este, o harina multiproposta Y si vamos, vamos a ver, vamos a hacer 50 personas Y vamos a iniciar con la preparacion Esperamos que esto nos corte mas Esperemos que esto nos corte mas Es con un poquito mas comentaba que voy a hacer un kilo de harina los que no consigan estas harinas simplemente podemos ir al supermercado y buscar gold medal tengo acá un kilo de harina y 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 10 gramos de sal muy bien aquí en este tipo de masas no queremos un desarrollo de gluten entonces lo primero que vamos a hacer es mezclar la harina con la grasa si hay preguntas puedes decirme si hay alguien que no tenga crema dulce el problema de producto que pueda sustituirlo platilla puede ser lo que pasa es que la pasta si cambia verdad no queda igual y también si si tuviera la batidora igual les pedazo primero la grasa antes de agregarle los líquidos cuando hablan de harina es muy fuerte me gustan si es harina dura o suave es una mezcla de ambas o harina multiuso y y y la crema dulce fría ojalá es mejor porque las temperaturas frías me relajan la masa y así voy a tener la masa más fácil de estirar ok La misma cantidad si es en la silla Si También tenemos que ver que A veces las harinas aguantan 1 o 2% de líquido más Ahí es donde tenemos que tener un poquito de cuidado Nada más La sal Es una masa muy fácil de hacer Y más aún si usamos margarina para hojaldre Porque Tal vez en otras recetas Les van a decir Que necesitan mucho reposo en frío En esta al usar margarina de hojaldre No es necesario Música ven que es una masa bastante sencilla de hacer nos lleva mayor complicación si la margarina es a temperatura ambiente si, a temperatura ambiente es una margarina para hojaldre si las puedo usar solamente que entonces bajamos un poquito la humedad bajamos un 5% la humedad porque si no nos va a quedar muy suave y los procesos de reposo si tienen que ser en frío necesito un bolillo ah bueno, eso esta bien ok estamos listos acá si me gusta mas así ok que voy a hacer yo con esta masa para cuadrarla y para tener un leve hoja de lado le vamos a dar un par de vueltas nada mas sin margarina en el empaste no hay empaste ok esto es para que quede mas cuadradita y tenga un leve hojaldrado entonces se le puede poner azúcar no es necesario hasta que estén todos los ingredientes incorporados y le damos una vuelta sencilla le damos vuelta estiramos de nuevo ok le damos una vuelta doble ok ok listo esta lista mi pasta ahora la voy a dejar reposar un momentito un momentito para que no se rellente un momentito para que no se rellente le damos a tapar un pedacito de papel por eso muy bien vamos a limpar aca un poquito y les voy a mostrar que hice para hacer mi pan para iniciar mi pan integral ok presta la la esponja que esta en el fermentador por favor hicimos una esponja que es una esponja es parecido a la masa madre pero esta si tiene levadura es mas sencillo de hacer y la voy a hacer cada vez que necesite hacer el pan no tengo que estar alimentando ok ya quitan la esponja pueden ver ok ya esta lista casi lista para usar la vamos a dejar afuera desde el fermentador porque se vino muy rapido aquí si vamos a usar una amasadora o vamos a hacerlo en una batidora en este caso vamos a hacerlo en una amasadora pero todavía no porque nos falta conseguir este un ingrediente que nos están por traer que es la miel de abeja y mientras tanto vamos a ver otro otro un utensilio que me gusto mucho que lo consiguen en las tiendas de cocina yo voy a regalar lo que le pedí ahora el de las empanadas no tiene esta es un molde es un molde que conseguimos para hacer empanadas y nos quedan todas igualitas y bien bonitas verdad si no lo tienen pues simplemente compran un cortador normal y si no pues pueden verlo creo que eso lo venden en cualquier tienda de cocina para que lo puedan digamos eso vamos a verlo ahorita vamos a ver todo lo que existe esta es la el molde de las empanaditas ya lo acabamos de usar entonces aquí hay una de masa verdad entonces nosotros cortamos acá y ponemos el circulo acá y cerramos y nos queda con un borde ya hecho bien bonito que es lo que vamos a usar ahora para hacer nuestras empanadas ahora vamos a ver el tema de la esponja y el pan integral ok bien la esponja según la literatura tiene que tener un 60% de agua no se les olvide eso un 60% de agua debe de hallar la esponja entonces tengo que vamos a usar un pan integral con partes iguales de harina fuerte y harina integral ok 50 y 50 sal vamos a usar el 2% aceite vamos a usar el 10% levadura fresca vamos a ponerle el 0,5 y avena el 20% agua 60% 60% ok ok tenemos a 2 kilos serían 1000 1000 40 200 10 400 y 1200 de agua ok ahora yo voy a usar mi esponja el 30% el 30% de 2000 son 600 ahora recordemos que la esponja lleva el 60% de agua 6 por 6 36 360 ok y le puse toda la levadura de la fórmula ok entonces al final la fórmula final sería 400 400 1000 40 200 0 400 y 940 más 970 despoj despoj está claro que pregunta cuáles son los granos que si están en granos todos están en granos aquí está el porcentaje y aquí están en granos dice María García casi no entiendo lo de la levadura fresca por acaso lo encuentro en bote o en chifas será la fresca la levadura fresca es una levadura que parece una pasta si no consiguen levadura fresca que solo tienen instantánea tienen que dividir esta cantidad entre 3 ok entonces si le vamos a echar 10 gramos o le vamos a poner 10 gramos tenemos que poner solo 3 gramos ok entonces lo primero que vamos a hacer es la esponja la esponja ya yo la tengo hecha la hicimos hace como 2 horas no como 3 horas y la pusimos al fermentador ustedes la pueden hacer dejar a temperatura ambiente dejarla 5 horas 6 horas sin problema ok pero si es la base para hacer mi pan este integral y lo vamos a dejar en reposo en frío hasta mañana tienen alguna pregunta ¿cuántas personas tenemos? sí creo ok ok hay preguntas ¿estamos claros? ¿sí? listo con respecto a la masa de empanadas tenemos una ventaja que esta masa yo la puedo refrigerar y guardar hasta 3 días sin problema la puedo congelar y guardar 3 meses sin problema puedo guardar las piezas hechas en frío hasta 3 días puedo guardar las piezas hechas en congelación hasta 3 meses listas para sacar pintar y hornear ok es una masa muy versátil muy rápida de hacer que me saca a mi de de apuros aparte que es muy finita muy rica para bocadillos ¿es preguntado algo? sí es que después de que ya se vino una serie de preguntas ¿se puede hacer 1,1 integral? no vas a tener pan de volumen el problema de poner 100% en integral es que la cantidad de gluten va a ser muy poca y la capacidad de retención de gas va a ser casi nula entonces vas a tener panes muy pesados bueno como lo hemos dicho en otros lives que hemos hecho la levadura fresca es 3 veces menos potente que la instantánea y 2 veces menos potente que la seca entonces simple y sencillamente si yo tengo levadura fresca en la receta y solo consigo la instantánea divido entre 3 y si tengo levadura seca divido entre 2 ¿ok? ¿alguna otra pregunta? esponja a 5 horas en temperatura ambiente y después la refrigerada toda la noche no después hacemos la masa y va la masa va a refrigerada toda la noche tenemos un tema con el pan integral y eso es algo que este les voy a decir y hay que tener un poquito de conocimiento del tema para poder hablar de esto existe algo que se llama ácido fítico y está presente en todos los granos en los frijoles en las lentejas en el trigo ¿ok? y el ácido fítico está más presente aún en la harina integral entonces un pan integral que hagamos rápido que hagamos un pan de 2 horas no es un pan sano porque tenemos presencia de ácido fítico en mayor cantidad ¿y qué es el ácido fítico? el ácido fítico los científicos le llaman un desmineralizante que trabaja principalmente en contra del calcio y repercute en los huesos y en los países donde más grano se consume es donde hay mayor este casos de osteoporosis y problemas en los huesos entonces no porque sea integral es saludable hay que ver el proceso detrás de ese pan ¿hay preguntas? ¿en la receta que si los líquidos están en mililitros son gramos ¿en mililitros? son gramos ¿en la masa de la uva cuántas localidades han consumido? ¿cuál masa de levadura? no sé ¿qué está hablando? dice ¿el pan integral se tiene que hacer con la esponja o se puede hacer sin el ok el problema es que vamos a tener panes con menos volumen panes menos suaves la esponja es necesaria para tener un pan con sabor un pan con sabor diferenciado con una estructura diferenciada una vida útil mayor ¿verdad? porque al tener una acidez más baja voy a tener una vida útil mayor en el pan en cuanto a aparición de modos ¿verdad? y un pan de mejor calidad y un pan de mejor calidad es que vamos a guardar en la refri no en el freezer la masa de pan estamos haciendo dos masas la masa la pasta americana que no tiene levadura y estamos hablando de el pan integral no sé de cuál los dos se refieren si las pones solo sirve para pan integral no sirve para hacer casi cualquier tipo de pan es un sustituto de la masa madre pero porque hay interferencia o porque no se escucha lejos ¿cuál es la marca de la margarina? cualquier margarina ojalde cualquier margarina para ojalde cualquiera ¿está viendo las formas de las empanadas? ok pueden ver el video ahora cuando terminemos bien ¿ya nuestra masa reposó? ¿de dónde preguntan? es que si tenemos gente de muchos países no sabría decirle depende de dónde me escriban ¿como se utiliza la esponja para el pan blanco con la margarina escuelas? ¿igual? ajá ahora mismo ¿que la esponja se hace un 50% de cada harina o solo con la blanca? puede hacerla con mitad yo lo hice solo con la blanca puede hacerla solo con integral o puede hacerla solo con la blanca o como guste también el don germen ya está cuando sacamos cuando sacamos las empanadas que están congeladas van directo al horno o quedamos aquí el tiempo le puedes dar 10 minutos y después van para el horno sin problema esta masa también les puede servir para hacer un quiche para hacer algún tipo de pastel si hago 500 gramos de un integrado ¿cuanta aleadora instantánea necesitas? tienes que hacer la conversión el problema es que vas a ocupar muy poquito gramos y medio si no me equivoco según la formula que yo les di van a ocupar gramos y medio para medio kilo ¿qué dice? dice en la masa de parán se impacta el pasta de margarina los altos que llevan 66% que es lo que dice la formulación que pasamos puedes tomarle la bafana la esponja no lleva avena la esponja no lleva avena la esponja no lleva avena la masa de parán se mantiene en ambiente en que vas calientas? todo va a depender ahorita estamos aquí como a 26 27 grados ahorita aquí aquí se mantiene bien ya a más temperatura tendrían que seguro usar agua bien fría o la margarina fría y refrigerar posiblemente son un poquito gruesos todavía es muy bueno para pan salado usar esponja por eso se ha dejado de usar por el uso de los operadores no hay diferencia es solamente su dosificación en la República Dominicana puedo usar la harina blanquita esa perfecto blanquita congelar y las esponjas no la hagan agua ¿no? no nada más necesito congelarlas y empacarlas en plástico una cucharita una cucharita o un tenedor no te recomiendo que busques un un este convertidor hay muchas aplicaciones que te pueden convertir la formulación en una cucharita ok ponemos nuestra masa de empanada aquí ponemos nuestro relleno y simple y sencillamente hacemos esto la cucharita la cucharita puede usar la cucharita sin problema y 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 muy práctico esta herramienta y puedo traer las empanadas hechas y hornearlas cuando yo no las necesite 5 milímetros ok ahí cada quien usa el relleno que más le guste aquí tenemos carne, tenemos pollo y tenemos papa con chile cada quien usa el relleno que mejor se adapte a su cultura local lo que a la gente le guste más me gusta hacer pan, hago mis empanadas y otros tipos de pan pero no se si puedo recibir unas clases no, escucho un poco mal la receta es la que lleva un 20% de avión ponemos acá ponemos acá no, la esponja estaba ahí dentro de la formulación que hicimos estaba la receta de la esponja ok, perfecto para guatemala que tipo de harina es? este, pueden usar olmeda en guatemala blanquita en república dominicana este, una bandeja cualquier lugar que hayan utensilios que cocina ya que workes pues no ya que muchas veces están bien después las ¿Más preguntas? Unos 13-14 centímetros Unos 13-15 centímetros Unos 13-15 centímetros Unos 13-15 centímetros Unos 13-15 centímetros Apoio En una bandeja tapada con un plástico para que el frío no seque la pasta y el refri o de congelador, sin problema, podemos usar dulce de leche, piña y industria. Aquí es cuestión de creatividad, aquí pueden hacer rellenos de cualquier tipo. Pueden hacer carne molida, pueden hacer chorizo, pueden hacer de huevo, de muchas otras más. Vamos a hacer una seña. Estas son de carne. Vamos a hacer unos cortes acá. Vamos a hacer una seña. Vamos a hacer una seña. Vamos a hacer una seña. Bien. Vamos a hacer una seña. Voy a tener problemas de que se va a coger el producto porque el gluten va a empezar a desarrollarse. Entonces, ¿qué recomiendo? Que los tiren una vez más y lo que queda lo vamos a mezclar con una masa nueva. Ok. Voy a necesitar, Don Henry, dos yemas de huevo. Por favor. Vamos a pintar con yema de huevo, no con el huevo completo. Para que quede bien brillante. Se puede volver a estirar una vez más y sacar más empanadas y lo que sobra se tiene que mezclar con masa nueva. Bueno, ¿por qué razón? Porque si no, va a empezar a ser muy hilosa. Se va a encoger y se va a encoger. O si no, también ya con la masa que ya está muy hilosa, le ponen un poquito de queso y hacen unos palitos de queso. De hecho, podríamos hacerlo con esto sin problema. Digamos que esto ya fue lo que me quedó a mí. Esto ya me quedó, ya está muy hiloso. Simple y sencillamente lo hago una sola pelota acá. Corto aproximadamente de 30 gramos. Así es. Hay que sacar el costo. Depende donde estemos, depende de mis costos fijos, mis costos ocultos. Hay muchas variables. Depende del país donde esté. Depende de la oferta y la demanda, precio de mercado. Montones de cosas variables que me dicen a mí cómo poner un precio. Queso. La gas es por favor. Unos palitos de queso. Unos palitos de queso. Mira la bandeja. Unos palitos de queso. Si sepan nada, se pueden hacer fritos. Nunca lo he hecho, la verdad. Por la cantidad de grasa que tienen, no sé cómo quedará. Unos palitos de queso. Tenemos unos palitos de queso. No. Usted dice que la vacuna lleva avena. No. No lleva avena. ahorita la vamos a explicar otra vez podría llevarla pero no lleva en esta no lleva lo que hemos explicado siempre la unidad de medida internacional es el kilogramo es la unidad de medida que se usa en la gran parte del mundo tazas cucharadas para para que ya no funcione simple y sencillamente te va a quedar diferentes todos los días y si lo quieren pasar a onzas existen en google play un montón de aplicaciones donde usted pone la cantidad que quiere en kilos y se la pasa a onzas o se la pasa a libras o lo que necesite y se la pasa a la Si me escriben de Costa Rica y le digo el nombre me van a entender Pero si me escriben de otro país y le digo el nombre me van a entender Entonces un queso seco en cada país tiene un nombre diferente Acá en Costa Rica se le llama queso bagazes O esos quesos semiduros, rallados Cualquier queso seco También le puedo poner hierbas a estos recortes O al queso Entonces de queso con hierbas también podría haber sido Bien Esta masa solo tiene una pequeña peculiaridad que hay que horonearla y consumirla lo más antes posible Porque ya después de dos o tres horas ya no es lo mismo ¿Piedes del crunch? Es como el ojalde ¿Que si usted da clases? Bueno Bueno por ahorita están todas mis clases suspendidas Por el tema del COVID Pero si doy clases en CDCAP En CDCAP de todos los países Desde Guatemala hasta República Dominicana En Costa Rica damos clases en CDCAP En Culinary Training School Que es una escuela de gastronomía Y también en mi taller Estamos dando clases Algunas clases estamos empezando a dar antes de que sucediera todo esto Si También Si claro Es una masa muy versátil Podríamos hacer azúcar y canela O azúcar y una mezcla de especies Canela y clavo Con la mezcla Sin problema Como ahora está muy malito ¿Está muy malito? Si Ya les voy a explicar otra vez lo que las pongo Para los que les queden las dudas Voy a meter esto al horno nada mas Vamos a pintar Con las yemas Ah pero La brochita o género? Si Vamos a aprender el otro Que temperatura y por cuanto tiempo? 170 Más o menos Centigrados Las espanadas pueden durar 40 o 45 Son grandes Y los palitos pueden durar 35 0 1 2 1 2 2 3 3 Allá en el CDK, cuando estuvimos en la feria de la PIX, estuvimos en el Salvador y estuvimos también en el CDK. Hemos estado en dos ocasiones dando clases por allá. Íbamos una tercera, pero pasó esto que está pasando, entonces no pudimos. El de arriba es el de cuánto equivalen este 66 y este 40% va a ser un grano. Lo primero que tienen que aprender son que son porcentajes paladeros. Lo que es la harina siempre va a ser el 100%. Entonces usted va a multiplicar el 66% de la cantidad de harina que está usando. En este caso estamos usando un kilo de harina. Entonces, 1000 por el 66% serían 660. 1000 por el 40% serían 400 gramos. Y 1000 por el 1% son 10 gramos. Excelente, muchas gracias. Si, algo hacemos siempre. En la panadería nada se bota. Un poquito de semilla de amapola. Un poquito de sombrado. ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos de Guatemala, Amner, compañero de CDK A ver cuándo nos dejan ir Amner por allá Ya donde está listo Y vamos para Vamos a apagar el tiempo Ahí estamos Ahora si vamos a limpiar la mesa para explicarles lo de la esponja Tal vez aquí fue que se me acabó el papel y no quedó tan claro Tengo esta formulación Fuerte Integral Sal Aceite Avena Y agua Tengo 50%, 50%, 2, 10, ah me faltó la levadura perdón Levadura fresca Avena 20%, agua 60%, levadura fresca 0,5% Ok, cuánto estamos haciendo aquí Estamos haciendo, vamos a hacer 2 kilos Entonces significa que mil Y mil Son Dos mil, verdad Y estos dos mil Yo los voy a multiplicar Por esto Por esto Por esto Por esto Por esto Y por esto Ok Dos mil por el 50%, mil dos mil por el 50%, mil Dos mil por el 2%, cuarenta Que es lo que vamos a hacer ahorita aquí Ok Ya tenemos aquí Entonces tenemos mil Mil Cuarenta Doscientos Cuatrocientos Mil doscientos Y diez Eso sería así Ok Ahora Esta es la receta Así yo la puedo hacer Sin la esponja Pero tengo un pan Que no es tan saludable Ok Ahora Voy a hacer un pan De excelente calidad Y saludable para mi cuerpo Entonces Primero Voy a tomar El 30% Esponja 30% De la harina blanca O de cualquier harina En este caso yo usé La harina blanca El 30% De dos mil Son Seiscientos Ok Y la teoría me dice Que la esponja lleva un sesenta por ciento de hidratación Entonces Seis por seis Treinta y seis Trescientos Sesenta Yo decido Como cúpula esponja un poco rápido Ponerle toda la levadura Le voy a poner Diez de levadura Fresca Muy bien Entonces Mi primera preparación Es esta Uno Seiscientos Trescientos sesenta Y diez Por De cuatro A cinco Horas Temperatura Ambiente Ok Que es Esto Que tengo aquí Estamos claros Ok Vamos a dar un minuto Estamos claros Hasta ahí Ya estamos bien ¿Alguien más? ¿Estamos bien? ¿Cuántas personas tenemos conectadas? Hay bastantes bien Nos comento Si Si lo digas Completamente claro Ok Primer parte Ok Yo en la mañana Me levanté Y digo Yo quiero mañana Desayunar Pan integral O quiero pan integral Para mañana Para mi familia Entonces El ingrediente principal Del pan Del pan de calidad Es la paciencia Entonces yo voy a llegar Y voy a hacer mi esponja En la mañanita La hago y la dejo ahí Tapadita Y cuando ya es así Ya triplicó su tamaño Ya huele a cerveza Bien rico ¿Verdad? Ahora sí ¿Qué pasa? ¿Qué voy a hacer? Vamos a empezar A rebajar Los ingredientes Que tiene La esponja Entonces De harina blanca Ya tengo Seiscientos en la esponja Para llegar a mil Me hace falta Cuatrocientos La integral No la toqué Entonces está completa Dice que la sal No la toqué Completa Dice que el aceite No la toqué Completo Doscientos Dice que la avena Tampoco la toqué Cuatrocientos Y el agua Si la toqué Mil doscientos Menos tres sesenta Novecientos cuarenta La levadura Cero Porque ya se la puse La esponja Y entonces Tengo que poner La suma De esos ingredientes Que es la esponja Seiscientos Más tres sesenta Son nueve sesenta Más diez Nueve Setenta De Esponja Esta sería la fórmula final Lo único que hice aquí fue Rebajar Los ingredientes Que usé en la esponja Porque Es de la misma Formulación ¿Estamos claros? ¿Ah? Dígame Dígame Dice Dice Ahí Avena Entonces lleva avena Si lleva avena El pan Pero la esponja No Así es Siempre Cuando yo voy a Por ejemplo Voy a usar harina de arroz Harina integral Harina de lo que quieran El total De las harinas Es de cien por ciento Siempre ¿Ok? Harina de centeno Harina de maíz De lo que quieran Siempre El total Es de cien por ciento Ahora Yo cometí una error Aquí desde el principio Porque no afecta No afecta Toda esta enseñanza El único error Que cometí yo aquí Es que el pan Se llama Pan de avena Y miel Y la miel No está Me la comí Estaba sugestivo Porque no me la habían traído Ya vino Entonces ya se la podemos poner Vamos a usar Un diez por ciento De miel Que no tiene Ninguna afectación En la esponja Porque la esponja No lleva miel ¿Ok? Y la miel Lo que me va a dar Es un sabor Un poco dulzón Me va a dar Mucha suavidad En la miga Y claramente Cuando lo meto Al tostador Va a quedar delicioso ¿Ok? ¿Tienen preguntas? Prega unas preguntas Si quieran ¿Qué? Yo soy Dúblias Conferas Buenas tardes Me perdí mucho En el video Suelos Pero Tengo una pregunta ¿Más amable Que se empezó a revisar Para que puedo hacer Fans En dicha más amable Para seguir con la más amable Que se empezó Desde el inicio Algo que no entiendo Hay que alimentarla Todos los días Y si te perdiste Muchos likes Véanos todos Porque ahí se contestan Todas las preguntas ¿Ok? Estamos Bien muchachos Háganse por acá Para que vean Como se debe ver La esponja Por dentro Cuando ya está madura ¿Ok? Huele bastante rico Huele a pura cerveza ¿Ok? Ahora sí Vamos a poner El resto de ingredientes Tenemos Mil Y harina integral Háganme 600 De harina fuerte Por favor Eh, 400 Ok Estamos ahí Comiendo Teníamos 400 gramos Que ya me va a traer La harina fuerte Que más Aceite Don Henry Bueno Le vamos a poner La esponja Esa esponja Que se señaló En el inicio Del live Si Son 200 Ok Hay una regla Todo lo que sea Insoluble En agua Va al final De la amasada Incluyendo Grasas Semillas Cualquier cosa Que no sea Soluble En agua ¿Ok? Agua Dice que ¿Cuánto llevaba De agua eso? Dice que Llevaba 900 900 940 Vamos a ver No lo voy a contestar No lo voy a contestar yo Que le conteste uno De los que Vio todos los videos Y si nadie le contesta Yo le contesto Ok Así que me avisa Si alguien le conteste ¿Qué debe de hacer ella? Lleva el sexto día No ve actividad Y ve que se le separa la masa ¿Qué debe de hacer? Aquí está el agua Vamos con la miel de abeja La miel de abeja La miel de abeja Ok Miel de abeja Trae Grupo 200 Siempre me gusta Muestrarla con el agua Mi papá Pregúntate Si tiene que bajar La cantidad de agua De la fórmula Porque la miel Es 80% sólido Y 80% líquido Buena pregunta No porque Ya la había formulado antes Ya estaba contemplada la miel Fue que se me olvidó ahorita Porque no la teníamos El asunto fue así Tenemos el live Y nosotros siempre tenemos La caída de miel Y ve y me pregunto Y no hay miel Entonces yo Mi mente De ahí dice que no hay miel Y no le puse miel a la fórmula Pues la fórmula Ya está contemplada la miel Ok Ya me la afonaba a comprar Y ya listo Falta sal Vamos a poner La sal la vamos a poner después Vamos a ver qué La levadura está aquí Listo Vamos a poner solamente Estos ingredientes Tenemos Más esponja Harina integral Harina blanca Agua Y miel Nada más Primero Si quieres Se viene por acá Luego Vamos a poner y vamos a poner velocidad 1 y 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 la miel también nos va a ayudar mucho a la fermentación si se acuerdan la miel es un monosacario porque está hecho prácticamente con fructosa y es un alimento listo para la levadura sin degradación es un azúcar fermentable entonces vamos a tener una muy buena muy buena una muy buena fermentación por eso también usamos tan poca cantidad de levadura porque no es necesario más le voy a ayudar un poquito acá y 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 puse a tostar las la avena es mejor si agregan las semillas tostadas le dan una potencia de sabor mucho más al pan salen los aceites de las semillas tenemos un pan mucho más sabroso las puse a tostar y las ya las vamos a enfriar rápidamente y 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 mientras tanto tenemos un momento para preguntas qué preguntas tienen que no se repita lo que ya hemos explicado por respeto a los demás excelente que bien eso me alegra mucho porque lo que estás haciendo como se llama el el es el salomón lo que estás haciendo no es simple el pan de masa madre no es tanto para amateurs y mucha gente se frustra incluso una señora ayer dijo un montón de cosas como como que si lo que estuviéramos enseñando no funcionara no es eso es porque el pan de masa madre ya es algo más complejo tenemos que entender muchas cosas les he explicado muchas veces que hay que entender la fermentación principalmente y hay que saber en qué momento o en qué temperaturas se crean los ácidos lácticos o los ácidos acéticos que los más deseables son los lácticos que siempre se van a crear acéticos y siempre se van a crear pero necesitamos que sean más lácticos que otra cosa entonces no es tan simple como agarrar estas empanadas revolver y listo la masa madre es panadería de alto nivel lo que voy a hacer aquí es enfriarla ahora ahora yo aquí le puedo poner avena le puedo poner arándanos le puedo poner higos le puedo poner dátiles le puedo poner lo que quieran nueces ok un mix de semillas vamos a ver 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 para entender la fermentación para poder tomar decisiones muy bien si yo quiero una esponja que me dure este veinticuatro veinte horas que es lo que nosotros hacemos en los cursos yo le pongo un gramo de levadura por kilo de harina un gramo de levadura fresca por kilo de harina y me aguanta hasta veinte veintidós horas ok temperatura ambiente a veinticuatro grados centígrados ahora si en mi país hace más calor entonces simple le pongo un poquito más de levadura y la freno con la refrigeradora ok es conocer el porqué de las cosas cómo hacer cómo tomar decisiones no deja olor para que quede con ese brillo no además este no va a oler a huevo porque tiene casi cuarenta minutos de cocción va a ser a huevo pero huevo cocinado o sea tiene muy poco cuando huele mucho a huevo es que el huevo no está muy fresco eso en primer lugar segundo lugar hay gente que le pone esencia a la a la a la a la yema le ponen un chorrito de vainilla y también le quitan un poquito el olor por qué mi masa madre tiene agua vean los videos por favor esa es mi respuesta vean todos los videos y se va a dar cuenta porque tiene agua si quiero hacer esa receta con masa madre uso el tradicional 20% o el 3 si todo va a depender que tan rápido lo quieras puede ser 20 incluso 10% o 5 dependiendo de que tan rápido lo quieras o 30 la receta como se llama la receta de las campanadas pasta americana o pasta 1,2,3 ya los palitos están como lúcra caleza rinaza rinaza a lo que guste pueden usar trigo trigo tostado o puede usar trigo remojado ¿Qué dice? Cuéntame La avena está fría Es bueno para que no me robe hidratación de la masa Siempre cuando un poco pasa a su arándanos secos es bueno hidratarlos ¿Qué tipo está ahorita? ¿Dónde puede conseguir una fresca? Vamos a ver, aunque no nos patrocinan, no importa Universidad de Alimentos, Red Star y en el mercado me parece En el tramo San Rafael en el mercado ¿Puedo utilizar la avena corriente? Sí, aquí lo que necesitamos es que vamos sobre la misma ideología de integral Está riquísimo, ¿ya está el café? Con matilla En el horno O en un sartén o donde gusten, pero yo puse en el horno ¿Frecho? Ah, ¿frecho el horno? ¿Ya tienen? La avena integral La avena integral Vamos a ver mi masa normal es incorporando la avena integral Sí La avena integral En el horno El horno El horno La avena integral La avena integral que se incorpore bien que se terminen de hidratar porque estaba muy seco la avena estaba muy seca entonces se va a robar un poco de hidratación de la estuquesa ok, estamos listos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dígale a Scarlett que llame al muchacho nuevo. Aquí tengo las llaves. Tengo detalle. Esto. Lo vamos a mostrar en una caja con aceite. Me lo voy a dar a la cajita, don Henry. Y va para el frío. Con gusto, doña Flory. Muchas gracias a usted. Muy bien. Aquí hay. Aceite. Y esto. para mañana ok mientras eso se empieza a fermentar vamos a a los palitos a las empanadas le hacen falta como 5 minutos 5 minutos quiero que vean las empanadas terminadas ya me traje mi café yo ese don Abraham se fue y ya no sabían si ya se me activó me va a la madre es mi primera y gracias a los felicidades pues ojalá que este sea el inicio de que haya pan de calidad siempre en su casa si necesitan hornos pueden buscar a Juan Carlos Navarro de como se llama equipo navarro él lo va a tratar muy bien y venden muy buenos hornos estos hornos que están atrás son franceses pero son reconstruidos en su momento los arreglo el papá de Juan Carlos entonces viene de herencia el negocio ¿la línea winter sirve para panca cero o mejor las flores? la winter esta aliso el winter para panca cero la línea dice que ella lo trabaja con winter pero con esta si está listo está listo En Guatemala, que harina usa para las empanadas, dice Giovanna Orellana. En Guatemala, ya les voy a decir, se me hace un enredo con todos los países, las marcas, fuerte en Guatemala es virgen de Covadonga. No está por ahí un compañero alzadeca, viendo por ahí, para que me diga, se me hace mucho enredo y vergüenza. Gracias. Gracias. Están riquísimos palitos. Gracias. 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 funcione para mí ya está cumplido la la meta entonces este lo bendiga y nos vemos mañana